presentes. No, digamos las cosas como son, don Julio, el chiqui nos cortó el teléfono. Ya, la chiqui nos cortó. ¿Y nos cortó por qué? Porque dijo, en la cooperativa. ¿Quién escucha la cooperativa? Dígámoslo así. Yo escucho Radio Corazón. Yo debo decir que la chiqui me llamó por teléfono hace poquito y me dice, discúlpame que me estaban bombardeando por todas partes, pero ahora está disponible para ustedes. Bueno, pero la Radio Corazón es primero para ella. Aló. No puede ser, no puede ser segunda. Pero digamos, digamos, ¿se agrandó la chiqui o no se agrandó la chiqui? Yo creo que se pasó un poco. No, yo la disculpo, yo la disculpo porque me llamó y me dicen, mira, disculpa. Es que Julio trabajó con ella, entonces. Es que trabajaste con ella. Hay otro sentimiento ahí. Tú mismo decías que tú decías en todos los libretos para que ella fuera a divertir. No, pero nunca. No, no, pero no. Pero ¿cómo? Y le dejaba todos los remates. Y le dejaba todos los remates igual le dejaban dejar toda la cuestión para que fuera a divertir la radio. ¿Lo decía ahí sí o no? Qué tonto. Sí, no, hola. Chavito. Aquí está la chiqui. Estamos con el chiqui. Aló. Chiqui. Chiqui. Hola, chiqui. ¿Cómo estás? Te queremos mucho. No, es que estaba hablando con otra radio amiga, entonces justo me llamaron a usted y yo, eh, y me seguían llamando del otro lado, entonces dije, fui a cortar al otro lado y lo llamé a ustedes. Ah. Chiqui, primero que todo, te queremos mucho. Y esta es tu casa. Siempre ha sido tu casa. Siempre va a ser tu casa. Y esta es tu puerta, este es tu baño. Se puede ir. Es más, estoy, mira, estoy sentado donde tú te sentabas, chiqui, en este momento. Ah. No, y te estamos. Y arreglaron en la, arreglaron aire acondicionado, ¿no? Sí, pues. Vamos a ver cuánto dura, pero lo arreglaron, lo arreglaron. Le cambiaron los filtros. Ay, qué bueno. Oye, chiqui, ya, te estamos llamando precisamente por este stand-up comedy, este show solidario, que hay un cambio de locación donde vas a estar presente junto a otros compañeros. Cuéntanos acerca de esto. Mira, estábamos muy angustiados el sábado, eh, mirando todo lo que pasaba con mucha impotencia, sin saber un poco qué hacer. Y la mayoría de los comediantes los fines de semana, bueno, en realidad en el verano teníamos mucho show, entonces estábamos todos como antes de empezar nuestro show y empezamos a, bueno, con Juan Pablo López nos empezamos a comunicar y decimos hagamos algo, hagámoslo rápido, y hagámoslo en la en la primera parte que nos ofrezcan, porque la gente necesita ayuda y rápido. Y la primera convocamos a nuestros amigos comediantes, eh, se sumaron todos los que podían, los que no tenían alguna fecha agenda, y levantamos rápidamente el evento para hacerlo en el café, en el Teatro Palermo. En Palermo. Y la página colapsó, se cayó, entonces nosotros dijimos, eh, porque había mucha gente queriendo comprar la entrada, entonces dijimos ya, vamos rápidamente a buscar una locación más grande porque así podemos ayudar a más personas. Y nos comunicamos con el Club Chocolate, que también nos nos abrió las puertas desde inmediato, nos dijo yo el espacio local, absolutamente gratis, eh, porque eso es lo importante decir, que el cien por ciento, el cien por ciento de la recaudación, incluida la etiquetera. Sí. También va a para para la ayuda de la Fundación Levantemos Chile. Y entonces logramos hacer esto muy rápido el día domingo en la mañana, y a las tres de la tarde pusimos a la venta las entradas, mil entradas en el Club Chocolate, y se vendieron una hora y media, así que estamos muy contentos de que mañana ya está absolutamente agotado, y vamos a poder ayudar a la a la gente con 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 esta con esta plata para la Fundación Levantemos Chile, así que nada, estamos muy contentos de que de alguna manera con nuestro trabajo que es más necesario que nunca, hacer reír a la gente, aunque esté el país en una tragedia gigante. Así es. Y estamos todos tristes, siento que es cuando nuestra pega se hace más importante. Nosotros queremos ayudar, los comediantes siempre estamos cooperando con beneficio, porque lamentablemente nos encantaría no hacerlo, pero el país realmente siempre requiere que se haya algún problema de salud, o estas catástrofes que también nos tienen muy tristes, estamos muy contentos de poder ayudar, y además con nuestro trabajo que es hacer reír a la gente. Bueno, recordar entonces Club Chocolate, Chiqui Aguayo, Felipe Abello, Juan Pablo López, Fameleiva, Pedro Ruminot, La Huilo, oye, pero este Alex Ortiz. Y Alex Ortiz. Este es como la selección nacional, van a estar todos allá, que va a estar buenísimo en el chocolate, ya está todo vendido, esto ya está, pero a partir de las veintiuna a treinta, nueve y media de la noche, ¿cierto, Chiqui? A partir de las veintiuna a treinta, mira, importante decir que las entradas no son numeradas. ¿Ya? Entonces, se abre la puerta a las ocho, para que usted llegue tempranito, puede escoger su mejor ubicación, y ya a las nueve y treinta partimos en punto. Lleguen temprano, porque si no van a estar todos metidos en la puerta. ¡Cójate! ¡Claro! ¡Claro! Y que esto fue beneficio, ¿qué me importa el beneficio, weón, maldó? Hasta ahí llegó la solidaridad. Oye, ¿qué, qué importante eso es lo que nos está diciendo? Oye, en virtud de la transparencia, va a haber una persona ese día también de, eh, de la fundación. El desafío levantemos chiles. Vamos a pasar el el dinero para que también, yo creo que esto hay que, hay que hacerlo así, porque también se presta para, para un montón de comentarios. Para la transparencia. Para la transparencia. Y toda la gente se va a enterar cuánto fue, cuánto donamos, así que bueno, tampoco es tan difícil hacer la suma de la entrada por mil entradas. Mira, qué bueno lo que, lo que acaba de decir, va a ser todo transparente, todo lo recaudado, incluyendo la comisión de la etiquetera, va a ir depositado en la cuenta de desafío levantemos chiles, que la mañana conversamos con, con la gente de desafío levantemos chiles. Oye. Acerca de toda la actividad que están haciendo. Y el llamado lo hacemos contigo chiqui también, si hay más instancias como esta, donde están Dapero, humorista, la persona que haga lo que lo que quiera hacer o lo que pueda hacer también, que lo usen también, que nos cuenten y nosotros poder difundir este tipo de actividades. Te felicitamos chiqui, te queremos y te extrañamos mucho. Sí. Muchas gracias, además, también mucha gente nos dijo por qué no lo hacíamos local más grande. Bueno, está ahí la invitación que es algo ya que se escapa de nosotros, de nuestras manos. Sí. Seis personas que tuvieran un lugar donde saben dos mil, tres mil personas, también contáctense con nosotros, quizás también podemos volver a hacer otra cosa. Eso. Nosotros estamos muy dispuestos a querer ayudar, pero ya eso, nosotros hicimos lo que lo que podíamos y estaba en nuestras manos rápidamente. Que es lo más pronto. Hay alguien que que pueda quizás producirlo de una manera, digamos, como como requeriría un lugar más grande que esto. Entonces, también ahí está hecha la invitación, si es que si hay algún productor escuchando a alguien que también se puede contactar con nosotros, nosotros felices de de poder seguir ayudando. Sí, y y recuerda, para la próxima, la primera radio donde hay que difundir Radio Corazón. No las otras. Y no los cortes más, me siento como mi ex. Me llamaron, me llamaron primero, me llamaron primero. No, pero tú tenés que ser, yo voy a hablar con Radio Corazón. Aunque te llamen a las cuatro de la mañana, tú dices, espero el llamado a la corazón y después ustedes, chum. Con el resto hablo. Y yo escucho Radio Corazón. Ustedes pueden decirme, chiquita, vamos a llamar y yo, pero suspendo mi agenda. No, si sabemos. Oye, un besito. Maya, la broma, te queremos mucho, así que estamos. Y lo otro, estamos revisando tu Instagram, que viene el trabajo físico. Oye, desde la parte del. Yo estoy. Yo estoy. Yo estoy. Yo estoy. Yo estoy. Yo escucho Radio Corazón. Te queremos.